En el video anterior vimos asuntos generales sobre la empresa DocService, en el cual les conté sobre la misión de la empresa, los servicios y los procesos que ofrecemos y ejecutamos, además de la forma como estamos organizados. Ahora es importante que profundicemos sobre los procesos que ejecutamos continuamente para lograr los objetivos, la misión que nos trazamos. La junta directiva realizó varias reuniones en las que analizó la forma en que se debían organizar los procesos de la empresa, en busca de optimizar la operación y lograr ser más eficientes. El resultado fue el mapa de procesos. En este mapa podemos observar cuatro procesos misionales y tres procesos de apoyo. Gestión de procesos técnicos documentales. Es el responsable de prestar servicios de gestión documental y servicios de almacenamiento, custodia de documentos físicos y medios magnéticos. Asesoría y asistencia técnica. Brinda servicios a los clientes en implementación del programa de gestión documental mediante diagnósticos, elaboración del programa y aplicación de tablas de valoración y retención documental. Digitalización y preservación documental. Brinda servicios en la conversión de documentos físicos en electrónicos para facilitar su acceso digital y su preservación en el tiempo. Gestión de mercados y clientes. Se encarga de identificar nuevos mercados, captar nuevos clientes y prestar servicios de atención a los clientes para resolver sus requerimientos y quejas. Direccionamiento de la organización. Genera políticas, planes, proyectos e informes de resultados de la gestión de la empresa. Gestión administrativa y financiera. Brinda al talento humano las finanzas y servicios informáticos requeridos para soportar los procesos misionales y de soporte de la empresa. Gestión logística y distribución. Ofrece infraestructura, mobiliario, insumos, vigilancia, aseo y transporte requeridos por los demás procesos para su óptimo funcionamiento. Ahora los invito a que veamos en detalle el proceso misional gestión de procesos técnicos documentales. Este proceso inicia cuando el cliente determina si requiere o no que nuestro personal realice la identificación previa de la documentación, así como el almacenamiento de contenedores de archivo brindados por nosotros. A partir de esta decisión, verificamos las condiciones y la codificación de los documentos de nuestros clientes en sus instalaciones. Trasladamos esta documentación a las sedes de la empresa. Realizamos el inventario de la información recibida. Organizamos la documentación de acuerdo con las normas nacionales e internacionales. Transferimos los datos de la documentación al sistema de información. Archivamos y custodiamos la documentación en las bodegas y brindamos acceso permanente a la documentación a partir de la solicitud del cliente. La documentación una vez se encuentra en nuestras sedes y ha perdido su vigencia, según los criterios normativos y definidos por el cliente, se destruyen considerando procedimientos que garanticen la confidencialidad de la información y finaliza el proceso una vez entregan los certificados al cliente de dicha destrucción. Este proceso es el responsable de proporcionar óptimas condiciones de seguridad y confidencialidad en el manejo y conservación de la información de nuestros clientes, enfocándose exclusivamente en el almacenamiento de documentos. Además, ofrecemos agilidad y oportunidad a nuestros clientes en el acceso a su información, para lo cual tenemos diferentes canales de atención y niveles de prioridad. Nosotros entregamos informes detallados de forma periódica sobre los documentos custodiados, consultados, devueltos y destruidos. Gracias por ver el video.